¡Hola! ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a su canal para aprender inglés, English with Jordyn. Y en la clase número 29, que es nuestra clase de hoy, vamos a ver some y n. Vamos a ver de qué se tratan y cómo los utilizamos en nuestras oraciones. Antes de iniciar, quiero recordarles que some siempre va a usarse en oraciones afirmativas, siempre, siempre, y todas sus relaciones, something, somewhere, somebody, someone, siempre en oraciones afirmativas, pero vamos a ver un poco más a fondo cómo se usan. El some indica algunas o algunos o algo. En este caso, los dos ejemplos que yo coloco. He needs some medicine. There are some flowers in the garden. Recuerden que esta e no se pronuncia y que la m debe sonar bien. Some. He needs some medicine. Él necesita algo de medicina. Como yo no puedo contar la medicina, yo no puedo decir, él necesita tres medicinas. Entonces, yo hago referencia a eso diciendo o usando some. Lo mismo sucede cuando quiero hablar de un plural y quiero decir, hay algunas flores. No quiero empezar a contar cuántas flores hay, pero sí quiero decir que hay algunas. Entonces, there are some flowers in the garden. Hay algunas flores en el jardín. Como ven, estos tiempos que yo estoy utilizando acá, presente simple y there are, ya los hemos visto. Si no los han visto, te voy a dejar las tarjetas para que los vayas viendo en el transcurso de este video. Ahora, hay una excepción para usar some, aparte de que lo use en afirmativas, solo en afirmativas. Hay una excepción para que lo puedas usar en una interrogativa y es cuando haces una offer o una oferta, cuando le ofreces algo a alguien. En este caso, would you like some chocolate? Como recuerdan, en la clase que habíamos visto sobre el would, yo les mencionaba que some en algunos casos se podía utilizar en interrogativos. Y bueno, acá está la excepción. Siempre que hagan una oferta o que estén ofreciendo algo, van a utilizar some. ¿Listo? Y no hay ningún inconveniente. Ahora, ¿qué pasa con el opuesto? Any. Any se usa en negaciones y en interrogaciones. Por ejemplo, I don't want to drink any fruit juice. Yo no quiero beber nada o algo del jugo de fruta. Y do we have any bread in the apartment. Tenemos algo de pan en el apartamento. Algo, algo. Recuerden que any y some significan lo mismo, pero some solo se usa en oraciones afirmativas, mientras que any se usa en negaciones y en interrogaciones. También hay excepciones, pero en este caso hay dos excepciones. Después de un if, después de un if como If you like any of these books, please let me know. Si te gusta alguno de estos libros, por favor házmelo saber. Any. Lo estoy utilizando en una afirmación, pero porque la excepción me permite poner any después de un if. El if es el sí condicional. Ahora, cuando no importa qué o no importa cuál, entonces. You can take any book you like. I have a lot of them. Tú puedes tomar alguno de esos libros que te guste. Yo ya tengo muchos. El, acá esta oración, yo le estoy dando a entender a esa persona que le estoy diciendo esta frase, que no importa cuál es el que vas a elegir, el que vas a escoger. Lo que importa para nosotros en este momento no son los libros. Es que yo estoy usando any nuevamente en afirmaciones, pero porque no importa cuál es la elección que yo estoy ofreciendo. Y si está después de if, que es el sí condicional, también es válido colocar any, como en el caso del segundo ejemplo. No olviden que si quedan algunas dudas o preguntas, estaré muy atento a responderlas en los comentarios. No olviden suscribirse e ir a Facebook e Instagram en donde nos van a encontrar como English with Jordan. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima clase, and bye bye.